hola a todos qué tal en este vídeo os he grabado el look con la paleta too face y es este look lo voy a enseñar de la paleta he utilizado en los colores nice nice as que no sé muy bien cómo se dice esto que es ese gris de ahí la izas el fish dance que es este morado tan bonito aunque creo que ahí lo veis azul marino pero es morado es un morado oscuro muy bonito mate el nice as el gris es tiene brillantita o sea brillantita que tiene brillo vamos brillantita y para el rostro he utilizado los para contornear el bueno los chocolate soleil para iluminar bueno no me suelen a las palabras para iluminar los candela glow y de colorete he utilizado el coco a rose que es ese de ahí bueno si os gusta el look espero que os quedéis a verlo y bueno os dejo con el vídeo hasta luego no 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 would no 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 Escucha mi voz, he oído tu llanto El silencio es desesperación Mis palabras las extienden viento Son los muños que arrocarán tu dolor Que te excusas y seguís sufriendo Esas pastillas no son la solución Lo que tú quieres lo tienes delante Da tu venta, lo busques dentro de un cajón Noches suplican perdón Lágrimas dicen que no Podré aguantar otro segundo Noches suplican perdón Noches suplican perdón Si las paredes de tu habitación se van haciendo así más pequeñas Si tu frente se inunda el sudor Y tu cuerpo consume la pena Si estás buscando la luz que te guíe No te comienzas en tu propia niebla Mi grito será Poder tu esperanza Y otras manos lo que te sostengan Noches suplican perdón Lágrimas dicen que no Podré aguantar otro segundo Amanece un nuevo día Y al despertar Recuerdas tu vida Sin tropezar Sin tropezar Sin tropezar Sin tropezar Sin tropezar Sin tropezar Amanece un nuevo día Y al despertar Recuerdas tu vida Sin tropezar 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 Ya no podré aguantar otro segundo Amanece un nuevo día Y al despertar Recuerdas tu vida Sin tropezar Sin tropezar Espero que os haya gustado el look Que lo pongáis en práctica Si no es con los mismos colores Porque no los tengáis con algunos parecidos Ya he dicho que es un gris Sin morado Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!